Sale el cantante malo, Julio. Claro. Un muchacho en un festival sale a cantar y era muy malo, y la gente le empieza a gritar y a tirar de todo, ¿no? Y el tipo se escondió detrás del telón, y cuando la gente se cansó de gritar y de tirarle de todo, sale el teatro vacío y mira, la platea, pero no, en la segunda fila había un tipo. Señor, no sabe cuánto le agradezco que usted haya hecho causa común y se quedó hasta el final. Sí, pero ¿sabe por qué me quedé hasta el final? Porque yo fui el que te tiró la muleta, hijo de puta.